Hola, Bonochi, como decimos acá, Bonochi, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy contentos y queremos conocer, contanos un poco de Curaçao, ¿qué hay, qué podríamos hacer? Bueno, Curaçao es un territorio holandés en el Caribe, es un país autónomo, pero forma parte del reino holandés, de cual el jefe de estado es rey Guillermo Alejandro, con reina máxima, que es naturalmente de Argentina. Pues, y nos visitó hace poco, y creo que ustedes tienen imágenes también de cuando la reina nos visitó aquí en Curaçao, la reina y el rey, entonces nos visitaron en Curaçao, empezando febrero fue, y Curaçao es una isla pequeña, pero hay mucho de hacer aquí en Curaçao, Curaçao tiene playas muy lindas, Curaçao tiene un centro de ciudad muy, muy interesante con la arquitectura holandesa, y eso es el contraste del Caribe, arquitectura holandesa en el Caribe, es muy interesante de eso, y la comida aquí es excelente, hay muchas cosas de hacer en la noche, pues, tremendo acá en Curaçao. Y aquí vemos a la reina máxima bailando, porque celebramos carnavales también en febrero, pues llegaron un poquito antes del carnaval y estuvieron bailando ahí también, súper. Y contanos un poco, ¿cómo es la selección de Curaçao? ¿Los jugadores son profesionales? ¿Hay una liga de fútbol de Curaçao? Sí, los jugadores son todos profesionales, como formamos parte del reino holandés, entonces se imagina que los jugadores viven parcial en Curaçao y parcial en Holanda. Entonces, en este momento casi todos viven en Holanda, y el director, el coach, el coach también está en Holanda, Renko Vicentini, que es nuestro coach nacional. Entonces, si no me equivoco, casi todos, puede ser con excepción de uno, vive en Holanda, pero así es, en el reino holandés se vive una parte en Curaçao, una parte en Holanda, uno va para estudios también en Holanda, de eso se trata. Y aquí, si usted ve la mapa, Curaçao está muy cerquita de Venezuela, está enfrente de la costa venezolana. Perfecto, bueno, aclarimos, Luis Fangal no va a ser el técnico, así que lo aclaramos. Y aquí la gente está llena de expectativas del partido de mañana, porque claro, es un honor jugar en el país campeón del mundo de fútbol. Pues, ¿y quién es el Messi de allí? Franklin, ¿cómo se llama? ¿Él? El Messi de Curaçao, ¿quién es? El Messi de Curaçao creo que va siendo los hermanos Bacuna. Bacuna. Los hermanos Bacuna, que están ahí también ahora, son el hermano... Sí, aquí lo llamamos hermanos Bacuna, pero es Leandro con Juninho, Leandro con Juninho. Son los nombres oficiales de los hermanos Bacuna. Y también hay Gary también, que es muy conocido, Martina. Aquí se usa mucho los nombres... Los primeros nombres no se usan mucho. Por ejemplo, a mí me llaman mucho Hassett aquí. Pues, por eso decimos los hermanos Bacuna. Los hermanos Bacuna, muy bueno. Bueno, escuchame una cosa. ¿En el Mundial, para quién hincharon? ¿Para Holanda? ¿Eso no escuché bien? En el Mundial, hincharon para Holanda. Sí, mayoría de gente de Holanda, pero hay una parte grande que es argentino también aquí. Pues, cuando Argentina se hizo campeón, pudimos ir por las calles de Cogazá lleno de banderas de Argentina acá, la gente celebrando. Pues, yo salgo para Holanda, claro. Pero una vez que Holanda ya no estaba más por el final y todo eso, yo me hice argentino. Franklin, gracias. Te mandamos un beso y que mañana sea una fiesta. Te mandamos un beso y que mañana sea una fiesta.